El auditorio del Basque Culinary Center a rebosar alumnos y hosteleros deseosos de conocer las recetas del éxito, como por ejemplo la de Fraser Doherty que comenzó vendiendo la mermelada de su bola con 14 años. Una mermelada 100% de fruta como reza su publicidad. Hoy con 24 años explica su éxito. La primera parte de una receta para el éxito es no estar miedo de dar tu idea un golpe. Creo que también tienes que encontrar un mentor, alguien que ha estado allí, que ha hecho antes, que te daré consejos. Happy Peels son tiendas de golosinas para adultos. Su creador, Domingo Ojeda, también aporta su clave. Trabajo, esfuerzo, no rendirse con nada e innovar muchísimo. El cocinero José Andrés lleva 23 años triunfando en Estados Unidos. Tiene 14 restaurantes y planea abrir otros 10 en los próximos años. ¿Se puede innovar en la cocina? Le preguntamos. Sí, afirma Tajante. Siempre hay oportunidades de algo nuevo, aunque lo nuevo sea algo antiguo que estamos reviviendo. Y lo corrobora Doherty. Si pudiera hacer un suceso de reinventar jam, hay oportunidades para muchas otras personas y entrepreneurs que también se encuentren con sus propias ideas. La cuestión es atreverse. Adiós.